De acuerdo al corte de la semana 10, en el país se han registrado 303 casos de chikungunya, de los cuales 178 se han presentado en Guerrero, mientras que 78 casos en Oaxaca y 51 en Chiapas, con una letalidad de 0.3% y en hospitalización un 5%. Ante ello, el jefe de la Unidad de Epidemiología de los Servicios de Salud de Oaxaca, Miguel Ángel Solano C., indicó que la enfermedad suele presentarse en una población joven con un cuadro de 5 a 7 días, mientras que las personas mayores a 50 años puede durar dos días más y se presenta con mayor dolor en las articulaciones. Resaltó que no existe cura ni medicamentos para aliviar el chikungunya, donde dijo se transmite por un mosco que busca el agua para criarse, por lo que recomendó evitar tener recipientes que puedan almacenar el agua en los patios, de lo contrario, mantenerla cubierta. Esta enfermedad es transmitida por un mosquito, es el mismo mosquito que transmite el dengue y entonces esto tiene mucho que ver con la presencia del mosco en las viviendas. Es un mosco que le gusta el agua, para reproducirse de hecho necesita el agua para depositar sus bebesillos y justamente cuando viene la temporada de lluvias incrementa la presencia del mosquito y bueno, corremos el riesgo de tener un incremento en el número de casos tanto de dengue como de chikungunya. Y si en nuestros patios tenemos los criaderos, la presencia de depósitos donde se almacena agua, pues entonces cerramos todo el ciclo para que se presente la enfermedad en nuestras casas o nuestros familiares. Con imágenes de Rafael Vargas para MVM Televisión, informó Metis Libeltran.